Afianzar los conocimientos adquiridos en el grado. Preparar tu acceso al ejercicio de la abogacía con los mejores profesionales del derecho. Sentir que este esfuerzo te acerca a tu objetivo de ser abogado. Saber que estás recibiendo la mejor preparación para superar el examen de acceso a la abogacía. Usar el máster en ejercicio de la abogacía y tener la certeza de estar en el camino correcto. Universidad Isabel I. Tu universidad online.